¡Suscríbete al canal! Para nosotros es importantísima la celebración del mes de la herencia hispana, justamente porque es un orgullo que Alexa viva en Estados Unidos y pueda hablar español. ¿Qué creen? Que mi cómplice Alexa nos trae novedades en el mes de la herencia hispana. Hasta Alexa se nos cuadra caramba. Así que vamos a hacer en estos momentos enlace con Omar Mendoza, quien es gerente de desarrollo de negocios justo para Alexa. Bienvenido, Adriana y cómplice. Hola, Adriana. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación y estar contigo. Bueno, estamos encantados, encantados de tenerte con nosotros. De hecho, quiero confesarte que a mí esta mañana quien me dio la noticia de que los astros de Houston pasaron a los Play-Doh. ¿Qué creen? Alexa, que es re chismosa. Pero también Alexa nos trae en este mes de la herencia hispana, pues unas modalidades que nosotros podemos utilizar. Imagínense que hasta recetas nos puede andar allí soplando para que hagamos cosas diferentes. ¿No es así, Omar? Así es. Te cuento un poquito de dónde viene todo esto. Nosotros lanzamos Alexa en español en Estados Unidos a finales del 2019 y siempre quisimos que no fuera solamente una copia de la que ya habíamos lanzado en México un año anterior. Entonces, me encanta cómo escribiste a Alexa como tu cómplice porque justamente nosotros vemos a Alexa como un personaje, como una marca, como alguien que queremos que la vean como miembro de la familia, amigue, confidente y no solo un servicio de voz frío. Y es ahí donde le damos, donde las personas platican mucho más con Alexa como personaje. Entonces, justo como tú te relacionas con Alexa, es como nos encanta que se relacionen tus usuarios con Alexa, que se vea como esta cercanía. Y para generar esta cercanía, lo que hacemos desde el área de contenido donde yo lidero ese equipo, es darle esta personalidad a Alexa. Y a través de contenido, tanto editorial como skills, que ahorita te explicaré, logramos conectar más con nuestra audiencia. Entonces, la audiencia, lo que yo decía ya lo sabes, la audiencia hispana en Estados Unidos no es solamente encasillada a un estereotipo, sino realmente es una población completamente diversa de diferentes generaciones que buscamos justo a través de nuestra experiencia tratar de ser culturalmente relevantes con Alexa. Entonces, para nosotros es importantísimo la celebración del mes de la audiencia hispana, justamente porque es un orgullo que Alexa viva en Estados Unidos y pueda hablar español. La principal función de Alexa, la parte no de contenido, sino su función, es el modo multilingüe, que tú puedes hablarle tanto en español y te contesta en español, como hablarle en inglés, así como tú hablas y como tu audiencia habla en el día a día ya. Entonces, le hablas en inglés, te contesta en inglés sin tener que cambiar nada, solamente con seleccionar español y inglés en Estados Unidos en la configuración. Eso es posible. Pero nosotros lo que hicimos justo ya va como un paso más allá, simplemente, no solamente celebrar que es bilingüe, sino celebrar que conecta con la audiencia allá. Entonces, preparamos algunas cosas de contenido en este mes y para, es más, para conocer lo que puedes hacer con Alexa en este mes, solamente tienes que decirle, Alexa, ¿qué tienes preparado para el mes de la audiencia hispana? Y de ahí te vamos a contar como algunas cosas que hemos hecho. Este año lanzamos lo que se llama El Españómetro, que a mí me encanta, le dices a Alexa, abre El Españómetro y te tira palabras de diferentes países, de diferentes culturas, y de pronto te explica qué es y cómo la usan. Y a veces hay palabras que se utilizan diferente en un país o en otro, entonces también te lleva como a conocer un poquito más del lenguaje. Otras cosas que, sin duda, lo que más nos conocen a los latinos es, se nos reconoce por la música y por la comida. Y Alexa, en ese sentido, también está muy preparada para eso. A nivel comida, puedes abrir Cookpad, que es una de nuestras skills estrellas, skills recordemos para tu audiencia, que es el símil a las apps en el mundo de mobile, pero en voz. Entonces, son capacidades añadidas que terceros u otras marcas otorgan a Alexa a través de una programación que el usuario simplemente lo habilita con decirle, por ejemplo, Alexa, abre Cookpad. Y Cookpad tiene una grandísima colección también de recetas latinas. Entonces, puedes simplemente decirle, si hay una receta de arepa colombiana o arepa venezolana, depende del equipo al que pertenezcas, o una receta de chilaquiles, si vas más por el lado de mexicano. Y en la parte de la música, también ahora será sorprendente para tu audiencia que Alexa también reguetonea. Y le puedes decir, Alexa, canta reguetón y se avienta un reguetón de su ronco pecho. Te pongo tu ejercicio y tu yoga para el estrés. Historias infantiles, las clases de inglés. Eso ya es mucha competencia. ¿Sabes qué? Bájale dos niveles a su avance tan rápido, porque me va, oye, yo era la reina del carioquilla y ahora resulta que Alexa me va a ganar. Ya me volvió el marido. No es competencia. Vela con fuerza en un dúo ahora, dúo dinámico. Ok, ok, me parece, ok. Para que anime tu fiesta. ¿Qué estás queriendo? Cada 60 segundos, no uno, sino dos niños son víctimas de la trata. Y cada 30 segundos, uno se ve obligado a explotar. Hoy lanzamos Goya Cares. Goya Cares está comprometido a apoyar a víctimas y vencedores de tráfico y abuso. Para recuperar, restaurar, volver a conectar y para hacer brillar la luz que bloqueará el tráfico. Y visite blogtraffic.org. También otra que se llama Alexa Canta Poder Latino, que es como hace un popurrí de canciones de Alexa de diferentes géneros. Insisto, aquí se trata no solamente de celebrar a un país o a otro, sino como tratar de ser inclusivos con todas las culturas y todos los países. Y a cada comunidad hemos puesto por ahí un pedacito de contenido. Y ya si eres mucho más en el lado mexicano, pues Alexa modo mariachi. Y también puedes sorprenderte con ciertos gritos y cantos de mariachi. Entonces, tanto en música como en cocina estamos cubiertos. También, por ejemplo, hay una trivia que se llama Alexa Abre, Adivina el Ritmo. Y también es un test sobre música latina. Entonces, hay muchas cosas más desde el lado de entretenimiento que este año estamos lanzando. Pero, pues sí, más como unirnos a esta celebración como tan importante en Estados Unidos para nuestra comunidad hispana. Y nada, pues hasta ahí freno si tienes alguna duda por el momento. Lo que veo es que es un tremendo reto para ustedes. Porque en Estados Unidos, obviamente, pues es multicultural, ¿no? Y estamos hablando de un español muy diferente. El español de Europa, el español latinoamericano, centroamericano. Sí llega a generar un poquito también de reto para ustedes, ¿no? ¿Cómo han logrado mantenerse actuales, vigentes y encima ver hacia el futuro y darnos cosas nuevas? ¿Cómo han logrado estar implementando e innovando? Mucho es estar pendiente de lo que sucede fuera de Alexa y fuera de ECO, ¿no? No solamente en los dispositivos, sino escuchar lo que pasa en social media, escuchar lo que pasa en el día a día en la calle. Y ahí es como más o menos damos cuenta cómo conectar con la audiencia. Al principio, inclusive cuando me tocó también lanzar México en 2018, fuimos por una personalidad como más genérica, más plana en ese sentido. Y le hemos ido agregando cositas. Hablo ahorita del lado de México, pero también, pues ahora, así como te habla yucateco, te habla como regio, como chilango. Entonces, tiene diferentes modos que para México funcionaron súper bien. Cuando lanzamos Estados Unidos en español, quisimos hacer lo mismo. Entonces, tratar de entender las culturas sin caer, para mí es muy importante, sin caer en el cliché y en los estereotipos. Está bien reírnos un poco del sombrero y el mariachi, porque de eso se trata, pero queremos ser también como muy cuidadosos de cuando hablamos de una cultura o de una población en particular. Entonces, yo creo que es simplemente estar escuchando lo que gusta y lo que no gusta de Alexa, TikTok y Instagram. Para nosotros son como estos grandes semilleros de ideas y de oportunidades para saber dónde estamos conectando. Y de ahí, y también de escuchar lo que le preguntan y que no tenemos una respuesta. Salían en los reportes, salía de pronto que le preguntaban, Alexa, ¿te gusta perrear? Y entonces, pues, cuando empezaba el reggaetón hace mucho tiempo y no tiene una respuesta. Y es feo cuando te llevas una Alexa que dice, eso no lo sé. Entonces, yo digo, bueno, a estas preguntas que hoy no tenemos una respuesta, pues, qué mejor que hacerle una canción y que pueda perrear a gusto. Entonces, de ahí sacamos, de escuchar a la audiencia y de tratar de ser lo, pues, diría lo más culturalmente relevantes, humildemente lo digo, y divertidos. Para mí, yo tengo quizás de los trabajos más divertidos del mundo, que es justo diseñar toda esta personalidad de Alexa para México y para Estados Unidos. Y de traer también otros negocios y otras marcas que quieran sumarse a la experiencia. Pero para mí, mi visión es, si Alexa logra sacarle una sonrisa a nuestros usuarios, ya mi día fue completo. Entonces, este tipo de contenido que te platicamos está diseñado para eso, para entretener, para divertirnos y hasta ahí. Pero también es importante hablar de Alexa en el lado no más serio, pero que también conecta mucho con la audiencia, por ejemplo, la capacidad que le ha otorgado, sobre todo después de la pandemia, de conectar a través de videollamadas con los familiares. Entonces, Alexa, a través de Echo Show, de los dispositivos que tenía en pantalla, pues, es súper natural ahora también poder conectar desde Estados Unidos la audiencia hispana con, muchas veces, sus familias viven en otros países. Y eso nos acerca más como comunidad. Entonces, también nos gusta resaltar eso de Alexa. Nosotros mismos hablamos con sus familiares. Yo vivo en la Ciudad de México, pero ahora también mucho con personas, con amigos que están allá. Y todo eso gracias a la tecnología, gracias a Alexa. Una parte de entretenimiento como la parte más funcional, creemos que vamos por buen camino con la audiencia hispana. La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de esos esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información, por favor, visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com. Con estas implementaciones, ¿tienen ustedes algún, me imagino que tienen estas estadísticas del incremento de usuarios en la comunidad hispana? ¿En qué porcentaje o cómo ha crecido esta aceptación por parte de la comunidad hispana hacia Alexa? Mira, nos ha ido muy bien a nivel estadísticas. Lo que te puedo compartir es que estamos creciendo muchísimo año contra año. Que el porcentaje de español nos sorprende que cada vez es mayor. Es decir, la audiencia que le habla en español e inglés, pues sí lo tenemos medido. Y justo el contenido que hacemos, el contenido editorial, que es todo esto, es lo que más usan en español. Entonces, eso para mí me deja saber que están conectando realmente con el personaje de Alexa. Entonces, digamos que utilizan Alexa también para hacer esta herramienta que inclusive a sus propios hijos o familiares pueda ayudarlos a hablar como hablan todos los días en español y en inglés. Entonces, ¿qué es lo que más te apasiona de tu trabajo y lo que más te apasiona de Alexa? Y que no me escuche tu novio o tu mujer porque ya se va a poner salosa, pero es fascinante, Alexa. Es fascinante. Para mí lo que más me apasiona de mi trabajo es crear, innovar. Y Alexa es un lienzo en blanco en ese sentido. Todo lo que hemos imaginado de Alexa, pues lo hemos hecho realidad. Creo que te han platicado cuando hablaron contigo la primera vez de una skill que se llama Ama Sessions. Es una experiencia como de conciertos íntimos, como que queremos llevar lo que se siente como si tuvieras a un artista en tu sala. Puedes ponerlo en tu Fire TV, en una televisión o en un eco show, o puedes escucharlo en un eco sin pantalla. Y llevar esta experiencia del usuario, perdóname, del artista, platicando con Alexa como si estuviera en su propia sala con una guitarra. Y que eso, que la audiencia lo pueda sentir, para mí es increíble. Esa idea me tomó, no es chorro, como cuatro años construirla. Entonces, esa creación de cosas que al final hoy le está yendo muy bien a Ama Sessions, parten siempre como de una idea, de un papel, pero ya hoy las vemos como en realidad. Entonces, nos ha tocado crear cosas como Alexa cuéntame un cuento y que hoy tenemos más de 50 cuentos animados, que es de los skills, el skill número uno en México y en Estados Unidos. Y es una manera increíble de entretener también a niños. Entonces, y también enseñar partes de nuestra cultura, porque ahí tenemos leyendas, leyendas latinoamericanas, cuentos mexicanos, etc. Entonces, para mí lo que me apasiona es crear y ver cómo conectan con la audiencia. Yo tengo un hijo de tres años, cumplió tres años la semana pasada, y verlo cómo interactúa con Alexa y cómo en los que tienen pantalla le pica la pantalla y se puede pasar horas viendo cuentos o jugando algún skill para niños, que compite también con otros medios, no solamente dentro de Alexa, sino pues otras plataformas de entretenimiento, pues para mí es súper gratificante ser una fuente no solamente de información, de funcionalidad, sino también de entretenimiento y cultura para todas las herencias. Oye, Omar, ¿cómo un mexicano llega a trabajar y a colaborar con una compañía tan grande ahora y tan innovadora como Amazon? Nos llena de mucho orgullo, yo soy mexicana y como mexicana, y como latina, porque cuando cruzamos el charco ya somos latinos todos, me llena de mucho orgullo, ¿no? Y que se esté creando todo esto en nuestro país, pero ¿cómo es que llegas a tener esta oportunidad y cómo es que estás innovando y ganando ese territorio? Aprovechando que es el mes de la herencia hispana y que Alexa se puso en el mood. Total. No, mira, yo llevo más de seis años en Amazon México, cuatro años en Alexa, y justo cuando me vi mi carrera hacia Alexa, y no me pienso morir de aquí en un buen rato, me apasionó justo eso, lo multicultural que es este equipo. Finalmente tenemos equipo tanto en Estados Unidos, basado en Estados Unidos, como en la Ciudad de México, dentro de la misma organización, y hemos hecho justo, de varias nacionalidades, hemos hecho justo este equipo multicultural que nos enriquece, no solo a nosotros, sino que vuelve a Alexa más inteligente cada día, que eso es nuestra misión aquí adentro. Entonces, me encanta que muchas compañías en las que he estado, a veces cuando dicen, es una compañía que está basada en la innovación, pues suena más como un show que una realidad. Y aquí Amazon en ese sentido, todo lo que sueñas suena trillado, pero todo lo que sueñas lo puedes hacer realidad. Entonces, para mí como profesional es lo mejor que hay en ese sentido. Entonces, nada, muy orgulloso también trabajar aquí. Siempre es el día uno de esos. Me llenas de mucho orgullo, de verdad. Hecho en México y para el mundo, en español y para el mundo bilingüe e internacional. Ahora entiendo por qué ahora ya me entiende mi español. Antes yo le dije que se confundía y me respondió otra cosa. Yo dije, ay, no soy clara, pero ni para Alexa, que me hizo sentir mal. Lo que sí te puedo decir es que ya me la hiciste muy respondona, como las mexicanas. Fíjate que es un buen punto, porque justo lo que quisimos... Alexa es un personaje global, pero cada país en el que pisamos, digamos, tratamos de hacer un personaje de Alexa adaptado a esa cultura. Entonces, de nuevo, un poco en los estereotipos, pero ves un Alexa en Japón como un poco más en características de seriedad, que pide disculpas casi, que se equivoca, como más hacia esa cultura. Y de pronto, también en el estereotipo alemán, quizá Alexa es un poco... O sea, con más seriedad también. Y aquí nos quisimos ver un poco más permisivos. Porque así somos los latinos, así somos los mexicanos. Entonces, sin llegar, obviamente, a romper una barrera entre usuario y servicio de voz en televisión artificial, pues sí quisimos que ponga Alexa como un poquito más llevada, en el sentido de que pudiera conectar. Y quisiera reír, que tú sientas realmente que estás hablando con un amigo, con alguien que conoces desde siempre. Y eso es lo que hace que conecten y hablen más con Alexa. Entonces, justo queremos que sean dispositivos que no guarden polvo en una esquina, sino que los uses continuamente y platiques y digas, ya me voy, ya llegué, y ona, y te amo, y cuéntame un chiste, y hazme reír, y que tienes nuevo, y sorpréndeme. Y ahora que viene también después Halloween, ya de muertos, asústame, y trataremos más cosas de contenido también como para cada temporalidad. Y nada, pues siempre estar trayendo como cosas, pero sí es una personalidad muy diferente, la de México y la de Estados Unidos en español, que las otras personales que tiene Alexa en el mundo. Y es algo que creo que a nivel internacional como que se reconoce mucho, que es de las Alexa más divertidas. Y lo es, lo es. Así que muchas felicidades, felicidades por este maravilloso trabajo. Ahora, cuando, porque el otro día le dije, estás despedida, Alexa. Y me respondió, la muy cínica me respondió, no conozco un departamento de recursos humanos para dispositivos. Y me lo aprendí perfecto. La verdad que muchas felicidades, excelente trabajo, y qué maravilla que ahora a través de Alexa también podamos conectarnos con nuestra cultura latina en general, no solamente mexicana, solamente preguntándole. Y te agradezco tu tiempo, y estaremos pues aquí al pendiente de las próximas novedades, porque además quedo súper cool con todo el mundo, porque como lo tengo por adelantado, yo nada más lo sorprendo cuando estamos en la reunión familiar. Alexa, ahora lo voy a decir, vamos a cocinar juntas. Lo que necesites, Adri, mil gracias por la invitación. Recuerden decirle, Alexa, que tienes preparado para el mes de la herencia hispana, y ahí encontrarán muchas sorpresas, y pues mucha suerte a los astros. Que les vaya bien. ¡Sí! Sí, Alexa, no se puede adelantar. Omar, muchas gracias por haber estado con nosotros. Cómplice, quédese donde está, porque regresamos justo con el cómo se vivió esta celebración de haber pasado a los playoff en los camerinos de los astros de Houston. Regresamos aquí en Adriana en Complicidad. Adriana en Complicidad Hey, folks, this is Manny Escalón with Beck and Master South on the Gulf Freeway. Hey, I just want to let you know, we have the number one selection of inventory in the pre-owned and new cars here at Beck and Master South on the Gulf Freeway. We are located between Buchway and Bellway 8 on 45 South. Come on down. Come and look at this selection. We have all the imports out here. We got the Hondas, the Toyotas. We got them in stock. We have sports cars. We have Corvettes. We have Ford, Dodge, GMC. We have every type of product out here on the lot. You got to come on out here and see us. And I know a lot of hot items are moving right now. One of the hottest items right now in the market is the Ford Bronco. We have all of the selection of Ford Broncos. I can guarantee you, we have the number one inventory in the state of Texas. You got to come on down. And like I said, we can make it very easy for you. All you have to do is go on the website, www.beckinmaster.com and check all the inventory that we have here. So come on down. We got the best selection, the best price, and most important, best customer service. Come on down to Beckinmaster South. Promise you'll get taken care of. We got the best. Maeve Park se respira ese ambiente, esa alegría por parte de los fanáticos una vez que Astros confirmó su paso a los playoffs. A partir del día lunes la tienda oficial que está a mis espaldas ha estado abierta durante 24 horas, recibiendo a cientos de personas que tienen esa casaca, esa camiseta, dígalo como usted quiera, de manera oficial, la que tiene la leyenda en donde dice que Astros es líder de su grupo. Tiene todavía un poco de camino por recorrer, pero todos están seguros que las cosas que está haciendo este equipo les va a llevar al éxito. Miren ustedes algunos detalles importantes de lo que ha sido la participación de los Astros y por qué razón está considerado uno de los mejores equipos en el 2022. Paso a paso y aprovechando la caída de algunos equipos como el New York Yankees, Astros consiguió una ventaja de 15 partidos, algo irremontable para su perseguidor el Seattle Mariners. Antes de que termine la temporada regular, el equipo que representa a Houston tiene un récord de 97 triunfos y 51 derrotas. Algunos jugadores por sus estadísticas han logrado brillar en este año como Franber Valdés, con 25 salidas de calidad y con esto romper el récord en béisbol. Mientras que Altuve ha abierto 11 juegos en el año con cuadrangular, lo que le da la posibilidad de sumar un nuevo récord. Esta tienda está abierta durante toda la semana. Hay algunos anuncios en donde se mencionan que ciertos ítems están a la venta y no podrán ser devueltos, así que tiene que pensar bien qué es lo que le gusta y qué va a comprar. Nosotros estaremos pendientes de Astros para los siguientes partidos, para los juegos de la Liga Americana, si es que así se da, y por supuesto vamos a apostarle todas las fichas para que llegue nuevamente a una Serie Mundial. El Houston Dynamo también está haciendo un trabajo importante, no solamente dentro de la cancha, tratando de salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones, reponiéndose a la salida de su director técnico y tratando de recuperar a su jugador estrella que con tantas expectativas llegó a la ciudad espacial, estoy hablando de Héctor Herrera, sino que también trata siempre de acercarse a la comunidad. Y en este mes, el mes de la herencia hispana, el Dynamo ha decidido hacer varios eventos. Uno de ellos se llevó a cabo este martes. Miren ustedes cómo fue el acercamiento con los niños, la mascota y la firma de algunos autógrafos. Una vez más, el Houston Dynamo se acerca a la comunidad y a los amantes del deporte rey. Con su evento Fútbol Fiesta, que se desarrolló el 20 de septiembre pasado, con música, juegos y prácticas de fútbol, el equipo muestra que el deporte va más allá de la cancha. ¿Por qué es importante compartir con la comunidad española y los niños? Creo que es importante que definitivamente sentirse su apoyo, especialmente de la comunidad española y creo que estamos construyendo algo y es simplemente mejor. ¿Crees que el soccer comparta valores con los niños en el Chile? Definitivamente. Creo que muchos niños pueden jugar, y muchos de los niños deberían jugar. Creo que es genial en términos de formación de carácter y que puede llevarse a la forma. Es un momento difícil para el equipo, especialmente con el coach y todo. ¿Cómo todos ustedes están trabajando para obtener una mejor presentación? Creo que hay una razón por la que todos estamos en este momento en nuestra vida. Todos hemos trabajado muy duro y, obviamente, las cosas no han ido a nuestro camino este año, pero no creo que eso va a parar a nadie. Creo que vamos a seguir poniendo el trabajo, todos los días estamos en este campo de prácticas. Aprovechando este mes de septiembre como el mes del reconocimiento a la herencia hispana, el deporte quiere también subrayar la importancia de reconocer y celebrar la cultura y las tradiciones de los residentes en el país con raíces de españolas, mexicanas y de los países de habla hispana. En la parte futbolística, el Houston Dynamo se encuentra en penúltimo lugar de la tabla de posiciones, solamente con 33 puntos en 32 partidos jugados. Héctor Herrera todavía no ha regresado a formar parte de la titularidad en el Houston Dynamo luego de su lesión, pero su nombre sí consta dentro de los convocados que tiene la selección mexicana para enfrentar los últimos partidos amistosos por fecha FIFA. Y nosotros seguimos preparando los detalles para Qatar y contándoles de estos tips. Quédense pendientes siempre de nuestro segmento porque les vamos a mostrar cada vez más cómo es que este país se ha ido preparando y cómo también la FIFA ha hecho lo imposible porque sea un mundial inédito. Así que si a usted le gusta el fútbol, también vaya tomando la agenda de los horarios porque me parece que nos va a tocar despertar un poquito temprano para los que vivimos aquí en Houston y en este lado del mundo. Les mando un abrazo y por supuesto, ya pronto les contaremos más detalles de nuestro viaje a Qatar y a este mundial que promete ser completamente diferente. Hasta la próxima. Gracias Elizabeth. Y bueno, vamos a continuar nosotros porque les quiero comentar que dentro de lo que estamos ya por presentarles en nuestra siguiente edición de Latinos Sobresalientes celebrando la herencia hispana, tendremos a la periodista, empresaria, directora y productora Adela Mucha. Una entrevista que no te puedes perder. Esto va a ser el próximo programa, cómplice, en el próximo martes. Estamos celebrando lo que es la herencia hispana y qué mejor que presentarles a esta maravillosa latina sobresaliente donde tuvimos una charla muy sabrosa, muy sabrosa. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más aquí en Adriana en Complicidad Show. Quédense con nosotros. No digan nada, porque me toca cocinar a mil cómplices. Entonces, pues sí, no me queda nada. Nada me queda sabroso si no uso productos Goya. Así que, al rescate. Dígame que es lo mejor que hago como que voy a hacer la estufa, pero puedo utilizar el microondas con este arroz delicioso, amarillo, bien mexicano, de Goya, porque si es Goya, tiene que ser bueno. Houston, prepárate a recibir la puerta de entrada a tu inversión en la Unión Americana. Puerta Verde. Puerta Verde es un desarrollo inmobiliario diseñado para albergar a 52 productores de frutas, verduras y secos en un layout moderno y bajo las más altas tecnologías. Por un lado, se beneficia el productor al monetarizar el 100% de su producción y por otro lado, el consumidor se beneficia al tener todo el abanico de oportunidades para adquirir productos de la mejor calidad. Nuestro proyecto radica en tener dos centros de distribución en Houston, uno en Dallas, uno en San Antonio, uno en Austin. Puerta Verde es la respuesta de los productores mexicanos al nuevo entorno económico y al nuevo tratado de libre comercio. Llega Houston, Puerta Verde. Espérala próximamente. Gracias por continuar a través de ACMediaTV.com y en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Por supuesto que también en nuestro canal de YouTube de ACMediaTV, donde espero que ya se hayan suscrito. Denle, púchenle, púchenle, púchenle así el dedito hacia arriba. Bueno, ándele, de esa manera les van a estar llegando las notificaciones cada vez que tengamos un episodio nuevo. O sea, sé que por semana van dos, ¿eh? Nuevecitos. Siempre con contenido diferente y además original, ¿eh? Por eso nos estamos matando aquí en la producción de ACMediaTV, cómplice. No se agacho ahí, compártanos con todos sus cuates cacahuates. Oiga, cómplice, le tengo pues aquí parte de lo que ha sido la reseña de los diferentes eventos que ya estamos teniendo con motivo de la herencia hispana. En donde, bueno, antes de pasar a este reportaje especial que les vamos a presentar, quería comentarles y agradecerle a la Cámara de Empresarios Latinos en Houston por el reconocimiento que justo el día de hoy nos han dado como mujer legendaria Ford en innovación por ACMediaTV. Muchísimas gracias. Es tremendo orgullo el poder tener esta presea, el poder ser parte de este grupo de mujeres sobresalientes, de mujeres que, bueno, son legendarias Ford, y si es Ford, tiene que ser Ford. Gracias a Adriana González, su presidenta, y a Social Click también por tremendo apoyo. Viridiana, muchísimas gracias. Y a todas las ganadoras, felicidades, nos los merecemos. Por eso hay que decir, hay que creérsela y hay que estar agradecidos cuando, bueno, nos dan este tipo de reconocimientos que nos llena de motivación, de inspiración para seguir adelante. Y ese es nuestro compromiso en ACMediaTV. Es crear, producir, estar innovando, comunicando, porque ustedes, cómplices, son nuestra prioridad. Así que espero que estar cumpliendo con ese compromiso que todo el equipo de ACMediaTV tenemos. Y vamos en estos momentos a irnos con este reportaje especial, una producción de Eddie González. Adelante. Try for Greatness es una organización que brinda apoyo a la comunidad empresarial en Greater Northside de Houston. Su misión es ayudar a promocionar de manera colectiva a pequeñas y medianas empresas, brindándoles la oportunidad de destacar como nuevos puntos turísticos en la ciudad de Houston. Dicha organización ofreció un curso de negocios que concluyó con una ceremonia de grabación para todos los participantes. El programa Thrive y Prosperar empezó durante COVID. Aquí en Greater Northside tenemos muchos negocios. Tenemos una área bien grande de 24 mías y son más de 5,000 negocios en esta área. Y durante COVID hubo muchos problemas con los negocios. Tuvieron que prosperar sobre todo lo que pasó con lo de COVID. Y los negocios poco a poco empezamos a mirar de que unos empezaron a cerrar o ocupaban ayuda para mantenerse abiertos. Y fue cuando comenzamos el programa. Con la ayuda de otra organización, la organización de un trabajo se llama Greater Northside Management District y también trabajamos con otra organización que se llama Avenue. Y los dos hicimos este programa de Thrive para ayudar a esos pequeños negocios que sufrieron durante COVID. Y son cosas pequeñas que ocupaban ayuda de social media, ocupaban ayuda de marqueteo, ocupaban un nuevo menú, diferentes cosas solo para superar el negocio. Y hicimos una aplicación pequeña y aplicaron 34 negocios. De esos 24 calificaron. Y en eso tuvieron diferentes ensayos. Aprendieron de finanzas, aprendieron de marketing, aprendieron de cómo poder promover sus negocios. Porque descubrimos que hay negocios que no tienen social media, no tenían un menú, no tenían presencia en línea. Y con este programa pudimos ayudar con eso. Greater Northside Houston District, en colaboración con la organización Avenue, realizaron una serie de talleres empresariales para apoyar a pequeñas y medianas empresas en Houston. El curso estuvo dividido en tres talleres. El primer taller fue en finanzas, seguido por un taller de mercadotecnia y estrategia empresarial. Y concluyeron con un taller sobre el manejo de redes sociales, las cuales ayudarán a las empresas a establecer estrategias de publicidad para hacer crecer su presencia en Internet. Tuvimos la oportunidad de platicar con Verónica Cabrera Moreno, conocida como Ronnie, quien es fundadora del reconocido The Art Bus, un estudio móvil diseñado para llevar la experiencia de las artes plásticas a niños y adultos en su comunidad. El BOSS es un estudio de arte que podemos ir por todo Houston y tener clases para niños, adultos y toda la comunidad, porque queremos crecer la creatividad de cada persona. La idea surgió de que me encanta el arte y yo siento que toda la gente por Houston debe de poder recibir estas clases, no nomás un grupo, pero todas las personas, aunque tengan carro, aunque no tengan carro, aunque viven en apartamento, en cualquier lugar, todos tienen el derecho de recibir clases de arte o esos eventos y tener su creatividad. Como alguien de que estaba tratando de empezar un negocio y alguien que creció en esta área, tener el apoyo del Greater Northside Management District y el programa que ellos hicieron del Thrive fue algo que sentiste que ahora no estoy sola. Ahora, si tengo una pregunta o necesito apoyo en algo, sé a quién preguntar, porque yo no fui a una clase de business, yo no fui a esos clases donde aprendes todo eso. Uno dice, yo quiero hacer esto, lo voy a hacer y pues nos inventamos cómo, ¿verdad? Y por eso batallamos mucho, pero si tenemos una organización, un programa como el Greater Northside Management y el Thrive, pues no estás sola y tienes a alguien que puedes preguntar preguntas y recibir apoyo. Las clases que tuvimos nos dieron bastantes clases en el programa de Thrive y también yo pude preguntar, como nos dijeron, ¿qué necesitas más ayuda? Pues yo necesitaba más ayuda a aprender cómo hacer las finanzas de un negocio. Yo pude hacer muchas cosas, pero las finanzas me hacían más difícil. Entonces nos conectaron con expertos y expertas en el negocio que nos podían apoyar uno a uno, no en un grupo grande, pero uno a uno, y que nos pueden ayudar con preguntas y oírnos y ayudarnos. Entonces, como mujer, como hispana, les quiero decir de que nosotros nos sentimos bien fuertes y bien posibles a hacer muchas cosas, y eso es verdad, pero ¿cómo más podemos hacer si recibimos el apoyo y la ayuda de gente que ya sabe cómo hacer estas cosas y que quieren vernos ser sucesos y nos quieren ver que hacemos bien? Entonces, estén listos y humildes a hacer estos programas, estén abiertos, pregunten por la ayuda. No es algo malo, no es lo que nos dice que no está fuerte. Si además vas a ser más fuerte, más inteligente y después puedes ayudar a alguien más. Yo soy Sureya Mir, reportando para Regional Emmy Winner, Adriana en Complicidad, en AC Media TV. Adriana en Complicidad. Bienvenidos a Beck & Masten. Hola amigos, les saluda Jorge Gómez desde Beck & Masten, donde tenemos la gran variedad de vehículos. Tenemos vehículos nuevos, usados y certificados, con más de mil vehículos disponibles. Usted vaya a Beckmaster.com, va a ver desde la comodidad de su hogar, desde su celular, desde su trabajo, toda nuestra gran gama de inventario. Financiamiento, tenemos todos los bancos disponibles para usted, sin importar cómo se encuentra su crédito. ¿Tiene usted un intercambio? Tráigalo, nosotros se lo recibimos. No importa en qué condiciones lo tenga. Además, si usted quiere vendernos el vehículo sin comprar uno, nosotros se lo compramos. Vamos a darle el dinero máximo por él. Así que, Beckmaster.com, su servidor Jorge Gómez, estamos para servirle. Muchísimas gracias, Eddy. Y bueno, ya saben si tienen algún evento de la comunidad en donde quisieran ustedes que compartiéramos el mensaje o que estuviéramos presente con nuestras cámaras y micrófonos, nada más nos tienen que escribir a la dirección que está apareciendo en pantalla para que se comuniquen directamente con la producción de AC Media TV. Y ahora sí, pasando a otros puntos y otros chismes, pues, ¿qué le cuento, cómplice? Pues, ¿para qué se lo cuento? Mejor lo vemos. Dicen que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas y ya es trilladísimo saber que no se queda en Las Vegas, pero después del escandalazo de que saliera a relucir el video donde una fanática no solamente se acercó a Enrique Iglesias, sino se le colgó, lo besuqueó y él la abrazoteó. Ya andaban rumorando otras cosas. Hombre, eso nada más es amor de fanático y agradeciéndole al artista, ¿no? Que se preste también para ello. Bueno, él, Enrique, subió un video dándole las gracias al público de Las Vegas que por más de 10 años él se viene presentando de manera consecutiva justo el 15 de septiembre en las fechas que se celebra el grito de independencia y la independencia de México. Y bueno, vamos a compartirles a continuación este video que el mismo editó. ¡Hambre! Salió bueno hasta para la editada, no nada más para la besuqueada. ¿Qué tal? Fantástico, ¿no? Bueno, pues con esto vamos y regresamos aquí en Adriana en Complicidad Show. Quédese con nosotros. Adriana en Complicidad Cómplices, les estoy dando la bienvenida a mi fuente de la juventud, a mi marido que ya se dio la vuelta, no me quería acompañar. Pero ahora aquí le voy a mostrar mi verdadera realidad. Soy bella orgánicamente gracias al Dr. Germán. Y igual. Dice que va a salir corriendo porque no quiere ver cómo me ponen en votos. Pero pues ya, ya urge, ya urge, ya urge. Llegó el momento de la verdad. Adiós arrugas. Y listo. Eso es todo, Cómplices. ¿Ya ves? Se demora usted más en pensarlo que en hacerlo. Y claro, que ve así como su tramadito, pero ahorita le pone bien listo. Y listo. Miren nada, más premio, 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 más premio. Por eso es que tiene que venir aquí con el Dr. Germán Newell. Nos vemos en la siguiente. En seis meses, ¿verdad? Así es. Listo. Véñase ya con el Dr. Germán Newell. Mi cuenta de la juventud. Hola, Cómplices. No creo que ando de turbante, sino que estoy a punto de cambiar el color de mis pensamientos. Y por supuesto que la que me está haciendo hoy este cambio es la Doña Beauty and Spa. Vengan para acá, te puede cortar el cabello, peinar, cambiar el color, hacer el microblending, las pestañas. Para que estés bella y orgánicamente bella cuando te levantes, es en la Doña Beauty and Spa. Y a continuación, el resultado final. Y el resultado final de la Doña Beauty and Spa. Vean nomás, ¿eh? Bonita. No quedó ni rojo, ni canoso, ni nada. ¡Yes! ¡Lo logramos! ¡Ahí está! Corremos por los chamacos a la escuela. ¡Vamos! ¡Bye! Al inicio de esta semana, finalmente fue sepultada la reina Isabel II, quien por siete décadas estuvo al frente de la monarquía inglesa. Ha fallecido a los 96 años. Le comento que su funeral de estado se llevó a cabo el lunes también en Londres, donde su hijo y heredero, el rey Carlos III, se unió al resto de la familia real y a los líderes de todo el mundo para el servicio. El péretro de la reina Isabel II fue depositado en la bóveda real de la capilla de San Jorge tras un servicio de entierro. Más tarde, el lunes, se celebró un servicio de entierro privado solamente para la familia. El rey Carlos III, hijo y heredero de la difunta monarca, se unió al resto de la familia real y líderes de todo el mundo para el servicio. Los grandes ausentes en esa reunión fueron Meghan y Harris. Y le voy a dejar esta fotografía que ha causado revuelo por las dos imágenes de las mujeres más controversiales de la monarquía en estos momentos. Quien ahora es la reina y quien ha causado que uno de los integrantes de la familia real, como lo es Harris, haya abandonado la monarquía. Y esto lo han tomado también como una rebeldía. Sus rostros están reflejando más allá de lo que viene siendo un protocolo real, una realidad para la monarquía actual. Camila, la reina Camila ahora, y Meghan. Meghan llorando mientras que Camila, con un rostro que muchos identifican como finalmente lo he logrado y he llegado. Continuamos con más en Adriana en Complicidad. Adriana en Complicidad Bienvenidos cómplices a este, su segmento de belleza. Bueno, el día de hoy vamos a presentar un maquillaje, el maquillaje para nuestra amiga Hailey. Para ella, bueno, tiene una piel brillante, no necesita de mucho, es muy bella. Entonces, lo que vamos a hacer es que solamente vamos a agregar un poquito de sombra a lo que son sus ojos y para que podamos hacer un cambio de look. Bueno, vamos a aplicar en esto una sombra en tonos, en tonos completamente un poquito morados. Bueno, es el look del día de hoy. Algo suave, difuminar los ojos completamente para que, bueno, abra el ojo. Ya con la pestaña grande, ya se le mira un poquito el ojo más grande. Ahora con la sombra, bueno, pues ahora sí que completamente queda bello el ojo abierto. Sobre esto vamos a echar un poquito de color en lápiz en la ceja para darle un poquito más de forma. Al terminar esto, bueno, podemos solamente acabar con un rosado de rubor y eso, bueno, le va a dar un poquito más de color. Y los labios los mantuvimos completamente naturales con un rosado suave y este look le queda fantástico. Atrévanse a usar colores diferentes y colores que están fuera de su zona de confort para que, bueno, puedan tratar y lucir espectacular. Bueno, estos fueron los consejos de belleza en el día de hoy. No se olviden de seguirme en las redes sociales, arelyfonseca.com, mi Instagram, arelyfonsecahtx. ¡Gracias! Gracias por continuar con nosotros aquí en Adrián en Complicidad Show y gracias por su apoyo, por seguirnos, por ponernos el like, por vernos, eso también cuenta. Pero cuando vayan a YouTube, púchale ahí para suscribirse. Bueno, ahí ya saben, AC Media TV. Cómplices, vamos a presentarles a continuación algo maravilloso que yo estoy sorprendida porque, híjole, el que se una la creatividad, el talento de un artista, junto con lo último en tecnología, los resultados son los que a continuación le voy a presentar. Le comento que este artista, Alperi Zetas, es un artista muy conocido porque siempre está innovando y siempre está presentando cosas diferentes. Y en este caso, está presentando estas obras, esta colección de As If Nothing Happened, si nada hubiera sucedido. ¿Y de qué se trata? Bueno, se trató de hacer cuadros digitales o imágenes digitales de fotografías de personalidades que ya no están con nosotros y que muchos nos hemos preguntado cómo lucirían si estuvieran vivos el día de hoy, cómo lucirían si hubieran llegado a la tercera edad. Y bueno, personalidades como la princesa Diana, Freddie Mercury, Jim Hendrix, Michael Jackson, Elvis Presley, entre otros más, John Lennon, imagínense, fueron producto de esta inspiración de este artista que hoy nos está presentando esta gran colección digital y donde podemos nosotros ver fotografías icónicas de momentos de juventud o momentos claves de cada una de estas personalidades, pero ya con un rostro de la tercera edad. Ya como estarían luciendo al día de hoy. Les dejo las imágenes y les agradezco que hayan estado con nosotros aquí en Adrián en Complicidad Show, donde siempre les estamos presentando los mejores eventos y lo más relevante en noticias internacionales, nacionales, locales y todo lo que acontece en nuestra comunidad. Miriam Hernández en concierto, el sábado 5 de noviembre, 8 de la noche, en el Arena Theater de Houston. Compra tus boletos en Ticketmaster.com, boletosexpress.com y en lugares de costumbre. Gracias. 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 Gracias.